CURSO DE VALOR POR DINERO Es todavía bastante joven, apenas hemos cumplido 5 años, este mismo año, 2021, y es una sociedad que está especializada en el conocimiento y las mejores prácticas en gestión de infraestructuras y en difundir ese conocimiento y en difundir mejores prácticas. Esto lo hacemos a través de formación, muy intensamente, de formación especializada en RPP, la cual puede ser in-house para grupos dedicados o en abierto para individuos o pequeños grupos a nivel internacional, lo cual puede ser virtual y también face-to-face, cara a cara, en persona, con alguno de nuestros 14 trainers que tenemos repartidos por todo el mundo. Yo, personalmente, suelo viajar bastante a Latinoamérica para dar alguno de estos cursos en persona. Y la cual es, además, esa formación, es a medida, tenemos cursos a medida, pero también tenemos cursos estandarizados. Uno de ellos es el programa de CP3P, que muy brevemente comentaré ahora, y otros son los cursos enfocados que estamos presentando aquí. Pero CAINFRA, además de formación, desarrolla productos de conocimiento y en el ámbito de lo que es mejores prácticas en su difusión, desarrolla guías y manuales en la región, por ejemplo, por destacar, somos autores, bueno, yo a nivel personal, en ese caso, del manual de gestión de impacto fiscal en Paraguay. Actualmente estoy realizando lo propio en la República Dominicana. CAINFRA, ya a nivel corporativo, durante este año y el pasado, estuvo desarrollando los nuevos manuales de valor por dinero y de gestión del riesgo en Colombia. Por citar algunos ejemplos, en el continente también hemos realizado las guías y manuales de gestión de PPPs del gobierno de Turquía, en este caso con el Banco Mundial. En los otros casos, alguno de ellos ha sido con financiación del propio BID. Tenemos también otros productos de conocimiento, papers y difusión de conocimiento en general. Podemos destacar algo que está disponible en el Banco Interamericano, en su biblioteca, que es el paper de investigación sobre el rol de las unidades APP centrales en Latinoamérica y algunos otros que podéis ver a través de nuestra web. Y trabajamos también en policy advisory y en fortalecimiento institucional. Destacar, por ejemplo, con financiación BID, lo que hicimos en el 2020 durante un año, ayudando a fortalecer al gobierno de Ecuador en el desarrollo de APPs a nivel municipal. Y, por último, asesoramiento estratégico al lado privado, también desarrollamos. Ahora, por lo que más se nos conoce es por el certificado CEP3P, que es un programa de certificación, que es una innovación de la banca multilateral y que gestiona APMG Internacional. Y donde nosotros estamos acreditados como entidad formadora, somos, de hecho, la segunda que se acreditó en lo que es el tiempo, la segunda y la primera en España, y estamos acreditados oficialmente para dar formación preparatoria del certificado en sus tres niveles, fundamentos, preparation y execution. Nuestra experiencia en el CEP3P, que, como digo, es por lo que más se nos conoce, pues se abarca la totalidad de los continentes y regiones. La que más os interesa, hasta llegar a un total de 211 cursos, con 4.500 candidatos. La que más os interesa, naturalmente, es Latinoamérica, donde ahí podéis ver destacados los gobiernos a los que hemos formado. Hemos formado equipos de representación de gobiernos, en muchos casos con financiación del Banco Interamericano, en algún otro caso con financiación del Banco Mundial, en Honduras, en El Salvador, el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, de Perú, la inversión, el gobierno de Paraguay, más recientemente el gobierno de Jamaica y el gobierno de la República Dominicana. Como digo, en muchos casos, gracias al patrocinio de estos cursos por parte del Banco Interamericano. Bien, volviendo al core de la presentación, lo que hemos detectado es una necesidad, una necesidad de formación específica, y vamos a explicarnos. La gestión de los proyectos APP responde claramente a un ciclo. Ese ciclo, tomando como referencia la guía CP3P, la guía de certificado de experto PPP, consta de seis fases, identificación y evaluación previa, evaluación y preparación de los proyectos, estructuración y redacción de la documentación contractual, la propia fase de licitación y luego dos fases de gestión contractual, la fase de construcción y la fase de operaciones. Y hace falta, todos lo sabemos, lineamientos que regulen la gestión del ciclo, unos lineamientos que desarrollen los procesos a seguir, con un foco claro o haciendo mucho hincapié en lo que es la fase preparatoria de todos los estudios hasta su aprobación, pero luego el ciclo continúa. Que deben esos lineamientos y esas GATTAES, pues incluir metodologías, ¿no? Y deben tratar de incorporar las mejores prácticas. Y todo esto, todo esto está perfectamente reflejado en la guía del certificado. Lo que pasa que, por mucho que son 1.800 páginas y 8 capítulos que van desarrollando buenas prácticas en todo el ciclo, no entra a un detalle exhaustivo de cada una de las técnicas de análisis. Por lo tanto, lo que vemos es una escasez de formación específica en el detalle de las técnicas, de las metodologías, de los procesos de evaluación y de gestión de los aspectos más especializados del ciclo APP. Hablamos de cosas como análisis costo-beneficio, la viabilidad comercial, el screening, el valor por dinero, el análisis de impacto fiscal, la asignación de riesgos, la gestión de licitaciones y la gestión de los contratos. Estos son, digamos, el corazón de lo que nosotros pretendemos hacer como un programa formativo mucho más especializado. Aunque todavía no estamos abarcando todos estos, eso lo vamos a comentar en un momento. Todo esto siempre consistentemente con lo que está establecido en la guía CP3P, pero vamos a ir algo más lejos. Hemos creado este programa especializado en evaluación y gestión, de manera que desarrolla los procesos previstos en la guía CP3P, pero con mucho más detalle, y parte de un análisis de mejores prácticas internacionales, el enfoque de los cursos de los que estamos hablando. Pero tratando siempre de incorporar el contexto local de cada país. Esto naturalmente solo es en la modalidad de estos cursos que sea in-house, que sea para un gobierno específico o un equipo de asesores de un país determinado. Porque, como veremos luego, estos cursos los vamos a dar también y los estamos dando ya en versión abierta a suscripciones individuales o de pequeños grupos. Ahí no podemos atender un foco local, aunque tratamos de incorporar consideraciones locales de países relevantes o que estén presentes en el curso. Bien, ¿y qué es lo que estamos tratando de abordar ahora mismo y lo que vamos a hacer en breve? Tenemos el ámbito de la gestión de riesgos. Tenemos un curso específico de gestión de riesgos. Esto tocaría análisis, asignación y la implantación de la asignación de riesgos en el contrato, que tiene que ver con estas dos fases, evaluación y estructuración. Pero luego, también, en el curso vamos a abordar cómo hay un continuo de gestión de riesgos desde el punto de vista de monitoreo y de manejo de los mismos el resto del periodo del ciclo de la APP. También tenemos, como hemos comentado antes, el screening o test de idoneidad, que lo juntamos con el análisis de valor por dinero, porque, de hecho, el test de screening es un análisis temprano de valor por dinero de carácter cualitativo. Este también está ya disponible y, de hecho, ya hemos hecho una primera edición. La segunda, en inglés, está ya anunciada para el mes de... Estoy hablando de memoria, de abril o mayo, luego lo vamos a ver. Y la primera de español también está pensada para mediados del 2022. La gestión del impacto fiscal, que hemos comentado también antes, también la abordamos con un curso específico que toca, en lo que es la fase de preparación y estructuración, el análisis y el control del impacto fiscal, pero, muy importante, luego la gestión continuada, su actualización del reporte durante la vida de los contratos respectivos. La gestión de contratos, tenemos un curso especializado en gestión de contratos, que, naturalmente, abarca esas últimas dos fases del ciclo. La viabilidad comercial y estructuración financiera es algo que todavía no nos ha aterrizado. Estamos en fase de diseño y empezaremos a producir materiales durante el primer semestre del próximo año. Y análisis coste-beneficio, así como gestión del proceso de licitación, son cuestiones que también iremos abordando durante el año, creando los materiales y anunciando debidamente cuándo están estos cursos disponibles, estos cursos enfocados. ¿Qué objetivo tenemos con este programa? Formar a los gobiernos y a sus asesores en el manejo de los principales aspectos de evaluación y gestión de proyectos y de programas APTES. ¿Y para qué? Para mejorar los enfoques y las metodologías que se emplean en un país determinado en cada una de estas áreas. Para ayudar, además, cuando no existen lineamientos específicos para la materia de la que se trate, ayudar a crearlos, porque no hay nada mejor antes de crear un lineamiento que beber y analizar lo que se está haciendo en otros países y qué se puede considerar buena o mala praxis a los efectos de incorporarlo a nuestros lineamientos. Pero también podemos utilizar esto para mejorar los actuales. Y en general, también, para adquirir un mejor entendimiento bien de la praxis, de lo que se está haciendo en la práctica, o bien del marco concreto y los lineamientos de un país determinado. Pretendemos ayudar a que se forme la gente en sus propios lineamientos con estos cursos. Y todo esto en relación primordialmente durante este año valor por dinero, impacto fiscal, gestión del riesgo y gestión de contratos. ¿Qué características tienen estos cursos? Características comunes. Bien, el enfoque es una revisión práctica de las mejores prácticas internacionales. con materiales que han creado los dos autores líderes de la guía del certificado. Yo como lead author y mi socio Richard Foster, mi socio australiano, como con lead author de la guía CP3P, estamos creando y hemos creado ya para gran parte de estos cursos todos estos materiales. Con una adaptación y un análisis comparado a la praxis local en versión in-house, como hemos dicho previamente. Y siempre ha reforzado con ejemplos y con nuestro workbook. Otros siempre utilizamos lo que llamamos el workbook, el libro de trabajo, que es un escenario hipotético sobre el que se van formulando una serie de preguntas prácticas en un entorno muy práctico, de debate, de discusión, de qué área usted en este caso aconseja, cuál es el resultado en su opinión, etc. ¿Qué modalidades van a tener estos cursos? In-house, que ya hemos dado dos cursos, en versión in-house dedicada de gestión de contratos y en versión abierta. Van a ser, o pueden ser virtuales, en streaming o en persona, face to face. Estamos hablando siempre de una duración entre 18 y 22 horas de clase según el curso. Y entre 6 o 7 días. Pero siempre todo esto es adaptable en la versión in-house. En la versión in-house podemos hacer el calendario a medida, podemos hacer el diseño a medida, incluso los contenidos los podemos retocar. Y en O.P. O.P. naturalmente estará estandarizado. ¿Y qué recursos tenemos? Un campus virtual, nuestro campus virtual, Campus Cainfra, donde podemos acceder a una copia electrónica de los materiales, podemos acceder a ejemplos, podemos acceder, por cierto, también, que creo que no lo he metido ahí, a lecturas de referencia. Podemos hacer quizzes, test de práctica, vamos a hacer quizzes online, en vivo, en competencia, en competición, muy divertido. y, naturalmente, nuestro workbook y un test final de nivel sobre el que daremos una insignia digital. Simplemente, con el estar presente en la mayor parte de las sesiones y realizar algunos trabajos, ya se tiene el certificado de aprovechamiento, pero luego, la insignia digital la vamos a otorgar solo a los que aprueben el test de nivel. Y, rápidamente, estos son los cuatro principales cursos que ya están, digamos, en el aire. El análisis de valor por dinero es un curso que, entre otras cosas, voy a esbozar muy rápidamente, aborda la evaluación cualitativa de valor por dinero, la evaluación cuantitativa, ahondando en distintos enfoques del proceso de evaluación cuantitativa en distintos países, los ajustes, los más habituales, ajustes al PSC, al Public Sector Comparator, al Comparador de Sector Público, los ajustes más comunes y algunos ajustes muy particulares que solo se dan en algunos países. Abordamos la construcción de las proyecciones de costo del PPP, las diferencias que tienen las proyecciones de costo del PPP y ajustes específicos a los costos base y qué diferencias tiene de raíz o de entrada sobre los costos que se están utilizando o se van a utilizar para el PSC, la tasa de descuento, qué enfoques existen, cuáles son sus pros y sus contras y el rol que juegan las sensibilidades, la incorporación de la incertidumbre a los resultados. Por último, los tiempos de valor por dinero, ¿cuándo se hace? Incluyendo la necesidad de su actualización durante la vida del proyecto. La gestión del impacto fiscal, preservando la sostenibilidad fiscal, ahí tocamos la identificación, evaluación, control del compromiso fiscal. más en concreto, hablamos del sesgo APP, abordamos el concepto de caracterización y identificación de pasivos firmes y de pasivos contingentes. La categorización de los compromisos, porque no todo compromiso o pasivo fiscal debe ser tenido en cuenta a los efectos de computarlo en un impacto fiscal. Si queréis saber por qué, bueno, en breve haremos probablemente una masterclass para como adelanto a estos cursos y ya compartiremos con vosotros esta idea. Tocamos la cuantificación de pasivos contingentes, las distintas técnicas de cuantificación y los fundamentos que hay que seguir para la misma. Muchas gracias. Control del impacto fiscal agregado, es decir, una cosa es el análisis de asequibilidad inicial y otra cosa es el control del impacto fiscal agregado que tiene que ser un continuo y qué enfoques hay para controlar el impacto fiscal agregado, para controlar la sostenibilidad, la limitación del importe total, del stock de compromisos fiscales según un porcentaje del producto interior bruto, es una opción que es la que triunfa en Latinoamérica, pero hay otras que podemos ver que se utilizan en otros países. La presupuestación y el riesgo de apropiación presupuestaria, eso es parte de la gestión del impacto fiscal, cómo vamos a asegurar el dinero para pagar tanto la direct liability como la contingent, la liability y qué estrategias hay en ese sentido, la contabilización, qué estándares contables existen y las obligaciones de reporting o los estándares de reporte. El tercero de los cursos que queremos resaltar hoy es la gestión del riesgo en proyectos de APP y hablamos siempre de un enfoque integral bajo la perspectiva de un ciclo. ¿Qué estamos abordando aquí? Unas pinceladas rápidas. la identificación y el registro de los riesgos, la evaluación cualitativa y la priorización de los riesgos, la definición de la asignación de los mismos, la cuantificación de los mismos, pero luego también, cosa que no suele estar en la mayor parte de los estándares que hemos estado observando en Latinoamérica, la mitigación temprana de los riesgos, qué técnicas hay de mitigación temprana, previa al momento de la licitación. Estándares de implantación contractual de la asignación de riesgos, pactas que se deben seguir en un buen contrato para reflejar bien la asignación de riesgos y la gestión del riesgo durante la vida del contrato, su monitoreo, la actualización de las evaluaciones, el reporting, la planeación de contingencias y la gestión de las contingencias cuando se eventúa. Por último, dedicaremos bastante espacio en ese curso a los estándares y buenas prácticas en asignación de riesgos, repasando distintos enfoques de estándares que son los más conocidos a nivel internacional y discutiendo sobre qué opinamos y qué es más aplicable en la región como buena o mala praxis en cuanto a determinados riesgos clave y cuándo conviene retenerlos o convertirlos. La gestión de contratos ATP es el último curso del que les quiero hablar muy brevemente. Hablamos de preservar el valor por dinero mediante una gestión efectiva de los contratos. Es el patito feo de los lineamientos, de las guías y de las praxis en la región y en casi todo país del mundo. Al final, casi todo país que se aprecia ya tiene lineamientos de valor por dinero, de costo-beneficio, guías integrales del proceso de evaluación de los proyectos, pero casi nadie le está prestando atención a la gestión contractual. ¿Qué estamos abordando en un curso como este para aprender a diseñar, implementar y administrar un sistema de gestión de contratos? El diseño de la función y la definición de la estrategia de gestión contractual. Hablamos de actitudes, hablamos de los recursos, hay que conocer los recursos que deberíamos tener a mano. Hablamos del marco operativo de la gestión del contrato, empezando por el contrato pero siguiendo por el manual y otras herramientas. El rol del modelo financiero, por ejemplo, el rol de los sistemas de monitoreo de riesgos y algunas otras cuestiones. Luego, revisamos las actividades que llamamos en nuestra metodología a actividades generales de gestión contractual. La gestión de relaciones, stakeholders, la gestión del conocimiento, la gestión de información y documentos, la gestión del riesgo y la rendición de cuentas. Y luego nos metemos en las actividades específicas o de gestión material. Hablamos de la gestión del cambio, gestión de cambios, hablamos de buenas prácticas en la gestión del desempeño durante construcción y durante operación y reversión, hablamos de gestión de reclamaciones, especialmente en relación a los riesgos retenidos cuando estos se eventúan y de la gestión de disputas. Y por último, hablamos de la gestión del contrato y su relación con los estándares contractuales. Estos son los bloques principales, los temas más esenciales que vamos a abordar y que estamos abordando ya en nuestros cursos, porque este curso ya lo hemos facilitado dos veces, una vez en una presión más ejecutiva, hace un poquito más de un año en Paraguay y otra vez ya más extensa para el gobierno de El Salvador con financiación de la Millennium Challenge Corporation. Y por cierto, perdonad, este está abierto ya a Enron, a matriculación, su primera edición abierta que será en febrero. Vamos a repasar muy brevemente el calendario de las versiones Open que vamos a ir abriendo que ya están abiertas. En febrero tendremos gestión de contratos que ya está abierto para Enroner. En abril tendremos impacto fiscal, este va a ser en inglés, el de gestión de contratos va a ser en español. Este también está abierto para preregistro, el de impacto fiscal. En mayo iremos con gestión de riesgos en inglés. Entre mayo y junio todavía no hemos definido la fecha, será la segunda edición del curso de valor por dinero en inglés. Entre mayo y junio también, quizás nos metamos en julio, habrá una primera versión de gestión de contratos en inglés. y en julio esperamos hacer el curso de valor por dinero en español. Siempre estoy hablando de Open. Todos estos cursos están disponibles, todos están disponibles en español en in-house para grupos dedicados, sobre demanda, se nos pide, organizamos fechas, etc. La viabilidad comercial y estructuración financiera es un curso que va a estar disponible de momento solo sobre demanda. Solo sobre demanda con una cierta antelación de manera que rematemos algunos flecos que tenemos si hay algún país o gobierno interesado. Y además, tenemos un curso que ya hemos dado en in-house en dos ocasiones en inglés y que estamos pendientes de pasarlo al español, que es un curso de Project Finance en APT. Este también, de momento, va a estar disponible solo sobre demanda. Para conocer las convocatorias de nuestros cursos abiertos, tanto los cursos del certificado CP3P como estos cursos enfocados, ahí tenéis el link, la dirección. En cualquier caso, es fácilmente detectable si entráis directamente a la página web de K-Infra. Para pedir más información sobre los cursos enfocados, incluso que os mandemos un folleto, no tenéis más que escribirnos también a info o escribirme directamente a mí, al correo que habéis ahí, a rebollo k-infrastructure.com. Por cierto, de los cursos CP3P está disponible un folleto explicativo de cada uno de los cursos en nuestro stand virtual. Os lo podéis descargar ahí. También tenéis un flyer explicativo de manera resumida de estos cuatro cursos enfocados. Y por mi lado, eso es todo. No sé si tenemos alguna pregunta, si alguien quiere intervenir y preguntarnos algo, podéis utilizar el chat, podéis utilizar... Bueno, no sé si la organización nos habilita o nos habilita el micrófono. y cualquier información adicional y también, si queréis, para pedir, si estáis interesados, una presentación online, una presentación virtual donde podamos explicaros con más detalle estos cursos, pues, más que bienvenidos. Más que bienvenidos, si queréis. Gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Me interesa? Sí. Sí, acá hay una pregunta que hacen por el chat, consulta Adililio, Adilio, Tele-Infran, si, podría saber si los cursos pueden ser hechos in-house. Adilio, fenomenal. Un gran saludo y un abrazo. Perdón, por la invitación. Sí, nuestra amiga Adilio del Gobierno de Paraguay. Muchas gracias por la pregunta, Adilio. Sí, todos los cursos, estos cuatro cursos, ya están disponibles para poder hacerlos in-house, a un grupo dedicado, a un grupo a medida. y esto, lo que hemos puesto ahí es el calendario de sus versiones open, que al final, las versiones open son recomendables cuando Adilio hay un grupo que pueda ser de un tamaño más pequeño o tenéis en el Gobierno a lo mejor el interés de que esa formación sea para tres o cuatro personas, pues no es coste efectivo hacerlo in-house. Pero in-house siempre están disponibles, ahí lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo con las fechas y con el calendario. Lo bueno que tiene in-house es que podemos amoldar, ajustar el detalle del programa ya más a medida, extender algunos aspectos, recortar otros, meter alguna sesión de diagnóstico de lo que es la práctica local. Para in-house, en principio, igual que hacemos en los cursos CP3P, no admitiríamos grupos mayores de 25 personas por una cuestión de efectividad del training y no recomendamos más de 20, idealmente incluso 15, pero hasta 25 no hay problema. Por cierto, algo que no he mencionado, los cursos abiertos solo admitimos máximo de 15 personas. Que sepáis que están reducidos a un máximo de 15 personas para tener garantizado un elevado índice de interacción y que además se puedan discutir particularidades de los países de los que estén representados en ese curso abierto. Adilio, otra cosa, comentarte a ti y a los demás, los cursos que todavía no tenemos finalizados, su diseño y los materiales, que son de viabilidad comercial de institución financiera y también, como he anunciado antes, el de coste de beneficio que lo iremos desarrollando durante este año, se pueden preparar también sobre demanda. Es decir, nosotros, si hay un país que esté muy interesado en uno de esos cursos, podemos calendarizar, podemos priorizar la finalización de todos los materiales y en un plazo aproximado de unos dos o tres meses estar ya impartiéndolo sin problema. Y también comentar que pueden ser cara a cara, lo que pasa es que si lo hacemos face to face, por ejemplo, en Paraguay, ojalá volver a ir a Paraguay, perfectamente, el inconveniente que tiene para vosotros es que el precio se carece un poco porque habría que pagar todos los costes de viaje, etc. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, bueno, acá comentaba también Juan Carlos que le ha contestado Laura donde podía ver el listado de cursos y efectivamente le envió la URL para que puedan ver pero como comentaba Andrés dentro de K-Infra y en el listado de cursos pueden ver todas las fiestas de los próximos cursos abiertos. Exacto, tanto los de CP3P como los de como los de Los Focus. Los Focus. También comentar a los que le interese el tema de CP3P del certificado revisar y refrescar para, digamos, motivar sobre todo a los representantes de distintos gobiernos como en Paraguay ya se ha formado un primer grupo bastante nutrido de representantes de distintos ministerios en el Foundation y que en principio este año se va a ir a por el Preparation y a por el Execution. como se ha hecho lo propio también con el Gobierno de Colombia esencialmente representantes del Departamento Nacional de Planeación también se formó a un núcleo de gente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Bolivia y a dos grupos hasta la fecha llevamos ya dos grupos de preinversión de unas 25 o 30 personas siempre hablando de fundamentos. También ya está dentro del certificado el Gobierno de Jamaica hemos estado formando a un grupo de 25 personas en el Foundation y en el Preparation dentro de poco entendemos que querrán ir a por el Execution en Brasil destacar la labor de nuestros socios de nuestra afiliada Radar Radar es una afiliada de Cainfra que es la que lleva toda la formación en portugués ellos desarrollan directamente los cursos los imparten en Brasil con nuestra metodología con nuestros materiales con nuestro apoyo de nuestra plataforma digital también en El Salvador se ha hecho el ciclo completo incluyendo Preparation y Execution en Honduras yo creo que solo ha sido hasta Preparation y yo creo que esencialmente esos son los gobiernos que hasta ahora hemos podido formar en muchos de los casos que he mencionado gracias al apoyo institucional la noticia que quería dar por cierto sobre el CP3P es que se está traduciendo estamos traduciendo en Cainfra el nivel Preparation los capítulos de la guía 2, 3, 4 y 5 el nivel Preparation y los exámenes de manera que pase a estar oficialmente disponible el examen del certificado al nivel Preparation ya no estaba el de Fundamentos que también tradujimos nosotros pase a estar también disponible el de Preparation ya en la plataforma de APMG y uno se pueda tanto estudiar la guía como examinar para el nivel de Preparation en español y esto ha sido gracias al Banco Interamericano de Desarrollo que es el que está esponsorizando esa traducción Andrés disculpa un segundo que acá me comentan por el chat que no se visualizaba bien en streaming si será posible que luego compartamos la presentación no sé si es posible sí sin duda alguna para compartir la presentación la idea sería que por favor nos escribieran al info o a mi mail a Rebollo déjame poner o mismo en el chat Andrés no te preocupes que nos escriban solicitando la la presentación enviándonos un mail y yo simplemente se las envío sí porque se queda registrado en el chat los que quieran una copia de la presentación se la podemos distribuir sin problema perfecto perfecto solo eso fenomenal queda pendiente alguna pregunta no Andrés ninguna pregunta más solo lo de la presentación que me solicitaban para tenerla en alta que se veía medio mal en streaming vale pero se veía también mal la propia presentación o mi imagen no la propia presentación lo que pasa es que yo estaba en zoom y sí que te veía bien pero es verdad que cuando me metí en la presentación en streaming no se veía con la misma calidad ah y la retransmisión del claro claro yo en zoom te veía perfecto pero entiendo que el resto de los panelistas de los invitados y tal lo ven directamente desde la plataforma en streaming no desde zoom ok pero nada a la gente que precise de la presentación me puede escribir por el chat y sin problema se las envía bien veo he visto algún comentario del chat había por ahí una Laura María chinchilla y más gente congratulándose porque exista la versión española del preparation sí la verdad es que es muy necesario vamos a ver si conseguimos empujar como siempre hemos hecho porque se doten fondos de distintas instituciones con independencia de quien lo traduzca finalmente para poder terminar de traducir toda la guía porque la guía completa está en ruso cosa que nos interesa entiendo a los oyentes de aquí y está en chino aparte de inglés naturalmente pero por ejemplo no está en francés completa ni en español hay que hacer algo al respecto bueno estimados muchísimas gracias y nada quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa también una última noticia o un último aviso aunque en principio la organización iba a mandar un email mañana hacemos un sorteo en Cainfra bueno la organización y el BID hace un sorteo promocionado por nosotros de cuatro cursos de foundation y cuatro cursos de preparation o de execution para acceder a ese concurso tenéis que pasaros por el stand virtual de Cainfra no lo olvidéis pasándoos por el stand virtual de Cainfra descargando algún brochure de manera que quede el registro que os habéis pasado entraréis a formar parte de la base de datos sobre la que haremos el sorteo de hasta ocho cursos gratuitos a poder participar durante el 2022 ¿de acuerdo? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!